Música Ahí te dejo mi huella En tus labios que ayer besé Ahí te quedan mis recuerdos Yo si te supe querer Así como me quisiste Igual como yo te amé Muy mal de amor me pagaste Muy mal de amor me pagaste Igual como yo te amé Al fin cogí otros caminos Y lejos de ti lloré Por ti me dieron las doce Y yo sin saber que hacer Perdí la noción del tiempo También mi poquita fe Música Ahora quieres buscarme No lo hagas ya para qué Ya no es lo mismo que antes Para qué quieres volver Mucho sufrí por tu culpa De ti me desengañé De tanto ver tus desprecios De tanto ver tus desprecios De ti me desengañé Al fin cogí otros caminos Y lejos de ti lloré Por ti me dieron las doce Y yo sin saber que hacer Perdí la noción del tiempo También mi poquita fe De ti me desengañé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!